1. Jimin de BTS, Kaidexo, Asungun y Taemin de cine. Esta amistad fue sorprendente pero acogedora debido a que los cuatro ídolos son artistas extremadamente talentosos, visuales y con personalidades únicas. 2. Jimin ha lanzado tres pistas en solitario con BTS, Lay en 2016, Serendipity en 2017 y Filter en 2020. En 2018, lanzó su primera canción independiente, La Pista Digital Promise, que coescribió y cocompuesta. Apareció en la banda sonora del drama de TVN de 2022 Hour Blues y Cantovici U, un dueto con Asungun. Kai es un cantante, modelo, actor y bailarín de Corea del Sur. Es miembro del grupo masculino surcoreano chino EXO, su subunidad EXO Kai y el supergrupo surcoreano Super M. Debutó como solista en noviembre del 2020 con el lanzamiento de su obra extendida Kai. Taemin es un cantante, actor y bailarín de Corea del Sur. 2. Los transatlánticos del 97. Jung, Skook de BTS y Yu Geom y Bam Bam de GOT7, Mingyu de Seventeen, D8 y Deka, Cha Eun Gu de Astro y Haeyun de NCT son los miembros del discutible grupo de amigos extremadamente famoso en la industria. Cada uno de ellos son visuales, vocalistas talentosos y son conocidos por ser un grupo muy unido. Se les ve saliendo juntos cada vez que tienen tiempo libre y siempre se les ve elogiando a sus compañeros de grupo. Su amistad y camaradería ha sido envidiada y amada por muchos fanáticos. Al ver sus imágenes, muchos fanáticos también han cuestionado qué sucedió en el año de 1997 que nacieron tantos ídolos guapos y bien parecidos. 3. Lisa de BLAC, KPI, NK y Bam Bam de GOT7. Viniendo del mismo país Tailandia, los dos ídolos han tenido un vínculo fuerte desde muy jóvenes mientras bailaban juntos y aprendían nuevas habilidades, además de experimentar la industria al mismo tiempo. Son amigos cercanos y se apoyan constantemente en cada esfuerzo, lo cual es conmovedor de ver. 4. Kihyeon de M.O.N.S.T.A.X. y Suga de BTS. Siendo de la misma edad, estos dos ídolos talentosos se hicieron amigos incluso antes de su debut y mantuvieron una buena amistad incluso después de que sus grupos triunfaran en la industria. Uno puede ver su vínculo mientras Bromin durante las entregas de premios o, en un caso, se vio a Kihyeon arrojando un puñado de confeti a la cara de Suga quien juguetonamente le devolvió el golpe y esta interacción por sí sola trae serotonina. 5. Club 92. Moonbyul de M.A.M.A.M.O.U. había revelado un par de años antes que formaba parte del 92 Club formado por Ken de V.I.X.X., Jin de B.T.S.E., Jani de E.X.I.D., Varo de B.1.A.4., Sandeul y ella misma. Muchos sabían sobre la amistad de Jin con Ken, Jani y el resto, pero cuando Moonbyul habló de su amistad y de cómo no se ven a menudo, pero se controlan mutuamente a través de su chat grupal e In mantiene las cosas ligeras y aireadas entre ellos. 6. Yeonion de TXT, Chang Ben de Stray Kids y Uyang de ATZ. Muchos fanáticos sabían sobre la amistad de Yeonion de Tomorrow XT o GTHR y Uyang de ATZ, ya que habían entrenado juntos con VIGH y T Music, pero Uyang finalmente dejó la compañía para debutar como ATZ, pero su amistad se mantuvo fuerte. La fuerte amistad de Chang Ben y Uyang se reveló en Kingdom y los fanáticos se enteraron de que se convirtieron en un trío, lo cual fue inesperado, pero estamos seguros de que son un trío ruidoso. 7. Rosé de BLACKP INK y Jerry de Girls Day. Rosé y Jerry se hicieron amigas en el programa de variedades Amazigh Saturday y su amistad continuó floreciendo hasta el punto en que asisten a varios talleres, cenas en restaurantes y se envían camiones de café y refrigerios. Siempre se apoyan mutuamente en cada empresa en la que se embarcan, lo cual es tan bueno ver que dos ídolos femeninas se llevan también. 8. Moonbein de Astro, Sin B de V y V y Z, Umi y Seung, Swan de Seventeen. Los 98 oliners como los llaman cariñosamente sus fans, han sido un grupo muy unido durante mucho tiempo. Los otros dos miembros del grupo son la actriz y ex miembro de The Arc, Les Udi, y un guía de IMFACT. Recientemente, los cuatro transatlánticos del 98 habían ido a un programa y eran tan naturales entre ellos que hizo que los fanáticos entendieran cuán cercanos son realmente y nos encanta ver a un grupo de amigos así. 9. RM de BTS y Jackson de GOT7. Los dos talentosos raperos y productores han sido amigos cercanos durante mucho tiempo y, a lo largo de los años, han demostrado su amistad de la mejor manera. Cuando estaban en Problematic Men, constantemente se molestaban mutuamente pero también se apoyaban y elogiaban mutuamente. Sin embargo, parecen amigos poco probables, ya que RM es un poco tímido, mientras que Jackson es extremadamente extrovertido, pero se llevan bien juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!